bueno quiero decir que estoy agradecido con dios primeramente con solo 33 años ya tengo mi compañía este nombre que está aquí es el que me puede encontrar por instagram y por facebook ahí van a poder ver todo mi trabajo que tengo que ha hecho gracias a mi dios tengo mi compañía y al 100% pueden buscar por las redes sociales por facebook por instagram y estoy trabajando ahorita por google la página de google para qué para que esté mejor ahí lado yo trabajo local para la gente que me quieran cualquier cosa de trabajo y informar ahí con otra persona y con otros contratistas ahí yo trabajo local que es todo con ericó con ericó la ciudad de vivo se llama año london con ericó pero yo trabajo local por ahora no estoy saliendo afuera de de la ciudad tratando local con ericó queda entre medio de nueva york y boston entonces estoy trabajando todo con ericó todo con ericó y también puede estar trabajando cerca de providan que está pegado a boston hasta y hasta ahí hasta ahí puedo llegar porque ahora mismo estamos trabajando localmente local mi nombre es carlos castro aquí les dejo mi compañía para lo que quieran llamarme para lo que quieran llamarme ya saben ahí está mi número de teléfono la página de google de instagram facebook para lo que quieran llamarme estoy aquí pendiente estoy al día cualquier cosa me pueden informar ahí si sale algún trabajo ahí llámeme estamos al servicio full servicio ahí por fuera y por dentro